¡Buenos días, alumnos! Hoy en el curso de la Universidad de Belquín de Secundaria vamos a tocar el tema la hegemonía macedónica, la canción de los vivos, la guerra del vuelo reso y como las polis fueron de calle, hasta la Liga de Tebas, que era de procedencia europea. Después de todo ese tipo de guerras, las polis gregas quedaron en mitad, pero del norte había una polis, la polis macedonia, lo cual los griegos lo menopreciaban a los satélites, esos que eran los bárbaros, esos bárbaros quedaron a cero. Pero ahí apareció quién? Filipo, rey de Macedonia, un monarca muy abusoso, que quería poder hacer de todo, Grecia. Un buen guerrero, buen estratega, también conocido como Filipo el Torque. Se quería poder hacer de todo Grecia. Los demás, las demás polis, se reían. No, 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 no. Quédate poder, lo tal, ese bárbaro. Pero lo derrotó. ¿Qué hizo Filipo? Tal como caía con el de su hijo Alejandro, a uno de los filósofos más conocidos de Grecia, Aristóteles. O sea, fue preparando a su hijo para que sea su suci, sol. que se dio cuenta de las admisiones de Filipo en la oración de la violencia de Mósteres en sus famosas críticas él veía el peligro que encerraba a los masonoles con Filipo en el trono le roja a la diga de Tebal a los Tebalos a los gregos a toda esa colección de gregos dos derrotas en la batalla de Geronea utilizando la franja pero el ambicioso de la ley de Morito forma la ley de Morito para invadir el imperio y el tercio pero esto lo llevó a buen término ¿por qué? porque Filipo fue asesinado y aparece el más grande de la antigua Alejandro el Magno el que invade Persia derrota a Darío Garcero y funda su imperio llegó a estar la India pero ya después de 10 años tocó a ti sus soldados los generales se le dieron a seguir regresa y vuelve el que invadió algunos piensan que murió en Medina otros piensan que fue por fiel en verdad no se sabe era muy pronto 32 años y si vio el imperio así vamos a empezar aquí en la ciudad Filipo segundo rey de Macedonia un rey muy pero muy guerrero llamado también Filipo el Tuerto los griegos y se han dicho que no van a conquistar eso van a conquistar y no van a conquistar capital de Macedonia peña Filipo trae a su capital la peña a Aristóteles un filósofo muy reconocido maestro y en crisis basa la fuerza militar de Macedonia se basa en la falanga y macedónica y su ejército el ejército de individuos altos de un metro ochenta hacia arriba con unas lanzas largas buena talla lanzas largas y te mantenían a distancia a los demás entonces los derrotas a Gosteval la aristopolisión en la batalla de Toronea con la cual domina todo Grecia forma la vida de Corinto porque era vicioso nos iba a estar contentos con dominar Grecia quería cruzar el mar Egeo y dominar Grecia pero Filipo es asesinado es asesinar por un soldado Filipo de Nuevo Coliseo se peña y decidió los vítores de la gente Filipo Filipo y un soldado lo asesina con una cara lo asesina Alejandro ve a su padre papá papá ya estaba armonizando y el soldado callecino fue en ese mismo lugar a justicia y sube al trono Alejandro el año donde más griegos se revivinaron los tebalos y sus salientes y los 13 muchachitos 20 años que no va a ser se fue al lado y Alejandro lo derrotó lo derrotó ahora es un día de Alejandro y María Persia y María Persia pero Alejandro tenía una gran diferencia con su padre Alejandro era inteligente era instruido ¿por qué? era discípulo de Aristóteles era muy culto era muy culto y Valdi y Valdi Forma la Vía de Corinto y ataque al Imperio Persia ¿quién es lo delante del Imperio Persia? Daría Darío Persia en la batalla de Gran victoria de Alejandro victoria de Alejandro la batalla de Isos victoria de Macedónica también los derrotó a los persia y la última batalla la batalla de Aferas o Gabo Aferas Alejandro derrotó definitivamente a Darío Persia y con eso señala la victoria de Darío de Corinto miren como es el imperio macedónico inmenso capital de Inglaterra y Babilonia dominaba Brescia Siria Palestina Egipto y Persia casi todo el mundo antiguo pero Alejandro no despreciaba a las demás culturas y se produce la famosa elinización la función comunitaria él no tenía ese psicólogo de los vecinos ese odogracial arrepentaba todo tomó esposa a una asiática cuando lo demaya ¿cómo vamos a nosotros amistados con esos pueblos bárbaros? y se produce la función cultural respetable a su costumbre la elinización es la función cultural entre el occidente y el otro viejo Alejandro llega a Darío y combate a Darío y combate un reino donde los soldados eran estudiados también estudiados que utilizaban que utilizaban elefantes y huidos de fuego de la mujer de los animales mueren de feca entonces los griegos sentían el dolor y le dieron a su reino después de 10 años había combatido que había tenido entretenencia hacia el asia no lo siguieron más lo obligaron a dejando regresar y retornó y murió en el año 33 antes de 18 algunos historiadores dicen que fue penetrado y otros dicen que fue presión de la feca o sea murió con pierna a la hora de Alejandro se produce la elección del imperio entre tres de estos generales se leó se apoderó de Silvia antiguo se apoderó de Macedonia y Ptolomeo de Egipto se casó con Egipcia y se hizo con la faraón porque nosotros vamos a hablar de Ptolomeo porque es el iniciador de la dinastía Ptolomeca en Ejército que es la que es el más notable la reina Cleopatra la reina Cleopatra era descendiente de Ptolomeo tiene el reina de Ptolomeo pero eso ya es historia de Ptolomeo pero vamos a ver cuando lleguemos al periodo Romano aquí la redacta una pediografía de Alejandro Romano y número dos que es la heredización eso es todo por hoy que los alumnos nos vemos la próxima clase cuídense mucho por favor que los queremos ver nos vemos cuídense de Ptolomeo Gracias.